Maestros y padres de familia de la Escuela Secundaria Número 200, ubicada en la Colonia Postal, manifestaron su inconformidad por la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en parte de su predio. Ariel Urrutia Martínez, subdirector de la Escuela Secundaria Técnica 200, dijo que sin previo aviso les informaron sobre ese proyecto que desconocen totalmente. Porque desde el mes de diciembre, después de Otis, llegó la Guardia Nacional, la Sedena, y nos quieren decomisar, quitar la mitad del terreno de la escuela, donde está la cancha de fútbol, donde está el área recreativa. Genaro Zúñiga Nava, padre de familia, dijo que es necesario que las autoridades competentes del tema informen en una mesa de diálogo los pormenores de la construcción del cuartel. Si nosotros estamos solicitando una mesa de diálogo, en donde se sienten las bases para poder dar a conocer tanto a los padres de familia, como la situación que se está llevando a cabo y lo que se va a construir. Como yo le estaba mencionando hace rato, no estamos inconformes de que el cuartel se construya en esa área, pero sí necesitamos que se lleve a cabo la tercera parte que habían solicitado ya. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.